La AFIP comunicó los nuevos montos que deben ser directamente informados cuando se dan consumos en nuestras cuentas particulares. Veamos lo que nos cuenta Martín Mena en esta crónica. Por primera vez en el año llegó la actualización de los valores mínimos a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deben informar los movimientos en las cuentas bancarias y tarjetas de contribuyentes de todo el país. La AFIP incrementó de 30 a 120 mil pesos el monto mencionado para consumos con tarjeta de débito. La resolución general llevó de 90 a 200 mil pesos la cifra base para informar las acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo. Así, cada compra que un usuario realice con tarjeta de débito por encima de los 120 mil pesos deberá ser reportada por el banco que emitió el plástico.